El retorno de la selección mexicana de fútbol a una Copa América se encuentra mucho más cerca de lo que se podría pensar, luego que directivos de la Conmebol y de la Federación Mexicana se han sentado para retomar las pláticas con la intención de que el tri pueda tomar parte en la próxima edición del certamen sudamericano. Según información del diario El Universal, la selección de Australia, que junto con Qatar son los equipos invitados, no ha confirmado su participación y se pueda tomar parte, situación que le abre la puerta a México para que ocupe su lugar. La Copa América que se jugará en el 2020 no se empalma con la Copa Oro, que ha sido el mayor impedimento para que el conjunto azteca pueda tomar parte en el torneo. El rotativo asegura que las posibilidades son tan altas que algunos socios comerciales de la selección mexicana ya comenzaron a delinear campañas publicitarias. Así que no sería extraño que viéramos al tri en la Copa América, que tendrá lugar en Argentina y Colombia.